Hey que onda amigos como son pues hoy les trago lo que van a hacer una noticia para que ustedes lo sepan Primero que nada nos vamos a ir a la Google Play, no es un juego, no es algo distinto a lo que siempre traigo Es una noticia sobre Super Mario Run que pues ya va a salir para terminales Android Ya ven que en diciembre salió para terminales iPhones, más bien, pues solo para esos terminales salieron Y se los traigo en esta presentación de que vendrá a ser que ya en este mes por fin de enero Ya va a salir este para terminales Android, pues simplemente se van a la Google Play y buscan Super Mario Run Y les va a aparecer la primera opción, no lo pueden instalar, no lo pueden descargar, pero ya pueden en cuanto salga Les va a avisar para que ustedes lo descarguen de inmediato, pero es un registro previo Y les vamos a dar entendido que para cuando ya en cuanto salga el juego, ya ustedes ya lo pueden descargar Como pueden observar, es el oficial de Nintendo Y pues simplemente les traigo esta pequeña noticia para que ustedes estén al pendiente Por si alguno es fan de Mario, yo en mi opinión soy muy fan de Mario, me gusta mucho Y el juego, pues tengo muchas ganas de jugarlo y por eso se los traigo, se los comparto Ya que pues, digo que tal vez al más de alguno le ha de gustar y pues se los traigo para que ustedes lo prueben También intentaré traerlo al canal, pues en cuanto salga ya ven que lo descargan Y simplemente van a tener 3 niveles y de ahí lo van a tener que comprar Pero pues yo voy a buscar una manera para que lo tengan totalmente gratis, sin pagar nada Así que pues, eso sería todo, simplemente es una noticia para que ustedes lo sepan Así que nos vemos en un próximo video, si les gustó tipos de videos así como noticias o así Déjenme un buen like, así que nos vemos en un próximo video amigos Gracias por ver el video